¡Llevamos el palo! Muchas gracias, amigo, a todos. Gracias. ¡Hola! ¡Se va a dar la verdad! ¡Uh! ¡Oh, se la quita cambia! ¡Ale, se le va a dar la mañana! ¡Y le levanta su alegría! ¡Ale, se le va a dar la verdad! ¡Y le levanta su montaje! ¡Ale, se le va a dar la ciflón! ¡Esto me queda, para los padres! ¡De la muerte, mis amores! ¡Me he picorito, mi querido! ¡Sigo en el lejos de ti! Me diga que estoy dormido y me traigo aquí. Me diga que estoy dormido y me traigo aquí. Me diga que estoy dormido y me traigo aquí. He, 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 he! ¡Juerzo! 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 En el Tierra de la Sierra Al viento a los palidades Y que cubra esta tierra Es una dianga de esta pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!